Vamos a empezar por Arquito y más vea que tiramos porque nos da el juego ¿no? vale verdugo de gigante vale esto lo vendemos me voy a quedar francotirador y voy a meter me voy a caer con los guaraspardas ¿no? no, este es academia un chaco uff, todos asesinos los mercenarios tienen 50% de poblabilidad tu equipo cantaba si tuviera un francotirador decisional uff, que me han dado asesinos vale, voy a hacer una cosa voy a meter los luchadores pero preferiría a los luchadores tío puedo hacer los 6 ¿no? ahora mismo 6 francotiradores vale vale, no me ha dado nada de lo que me... ¡Uy! ¡Qué bien! Un Blitzkla! ¡Serenlo! ¿Qué pasa? ¿Qué realmente ahora mismo? Ponenla ahí para que aguante. Bueno pues vamos a ir a raza de derrota. No nos queda otra. Me están dando un montón de asesinos. Vamos, tío. Buah, vaya paliza. No hay arco. Si hay ahí un arco, no sé si me va a dar tiempo de llegar. No hay arco. No hay arco. ¿Por qué no me salen más luchadores, tío? No hay arco. No hay arco. Tú, 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 tú. No hay arco. En casa ya no hay arco. ¡Suscríbete al canal! 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 dame una tristana y un tristana no me lo puedo creer, vamos, que se va a hacer a los tres vaya rotura de personaje esas son mis tres carries, tío uno contra tres es que están muy fuertes los lucharon franco tirador, sería el quinto mira, vaya mierda de ratón que tengo que no funciona el botón allá vamos otra vez vivir es lucha no 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 Vale, ¿qué hago? Busco la Miss Fortune, busco el curador... Tendremos los 6, osea que ya... Me vendría bien ir subiendo de nivel, ¿no? A meter los 6 francotiradores, a ver qué hacemos con los 6 francotiradores. Este es luchador, que más hermana. ¿Dónde pasa que qué hago? ¿Quito al Zack? A ver, si quito este... Hago agente que diga, no hermanas, agente. Hermanas con la Jinx. A ver, puedo meter... Meter el cuarto luchador. Me quedarían dos por meter, que serían los 2 francotiradores. Si encuentro la Jinx, vendo al Kumau. Vale, ahora parece que está funcionando, ¿no? Nos ha costado arrancar, ¿eh? Ya se ha ido uno. Ahora... Un Vale nos ha costado pero estamos arrancando ahora vamos en racha va bien la cosa eh ya tengo una sanguinaria al yin vamos a ver esto voy a la fiora voy a la fiora un breve luchador tengo un luchador quito a este meto a esta que tengo que hacer luchador a alguien entonces esto no lo puedo hacer luchador empieza la fiesta se lo que veo Vale, el otro ha sido un tropezón con la fiora esta que me ha destrozado. Bueno, yo creo que podemos quedar entre los cuatro. Entre los cuatro primero y salvar la partida, con lo mala que iba, yo creo que la podemos salvar. Vale, saca el dos. Sigo subiendo, y a ver si puedo meter el sexto francotirador. Vale, meto esto aquí. Seis francotiradores. Esta la vendo. Y podríamos ir a buscar un mercenario, por ejemplo. Mecánico. Mecánico me vendría bien. Ah, claro, es que esta no es francotirador. Me daría hermana. Esta si es mecánico. Vamos. El jazer, tío. El jazer hay que reventarlo. Vale, venga, va. Lo que yo digo, entre los cuatro primero podemos quedar. 50, podríamos subir y meter ya esta. ¿Dónde está la piedra? Me ha levantado al yin y me ha encarcelado al aila hoy, tío. A ver, este yin me podría venir bien. A ver, este yin me podría venir bien. Esto, utilizo el eco y tengo el yin al dos. Oid mi llamada Es un mecánico para que tenga más velocidad de ataque, ¿no? Esta vez me he superado Empieza la fiesta El escenario está listo Vale, venga, va, seguimos Buscando ese huracán de Runan Aquí a la Miss Fortune, ¿no? No, 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 no Una Oriana, el dolor va a ser mejor Lo malo que el Pazia S que podemos eliminar Lo está ganando todo ahora A esta la ganamos fácil ¿Quién era este? Otmoon Que también ha perdido Ah, que voy el primero Mira que bien mira que bien ya como tiras a usti si estaba muerta este es el que me gana siempre ¿no? o este el he ganado yo antes es que aguanta muchísimo el... el siluro tío vale lo hemos reventado al... no pero me gana ¿no? wow he ganado esta vez me he superado ahora sí estamos entre los tres primeros perfecto remontada buenísima yo creo que sí meto esto aquí también tendré más daño en área y... ¿que buscamos? Tristana no quiero Oriana no quiero jim es cierto la vila tengo... de coste 1 la vila tengo de... de una estrella muy bien me acabo de dar cuenta vamos echamos a este vale quedamos dos y los dos vamos en racha de victoria mira que bien el escenario está listo no me da tiempo a cambiar los tres no me da tiempo a cambiar los tres no me da tiempo a cambiar los tres la jim 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 me esta destrozando la jim Oíd mi llamada Otra vi Esto meterlo aquí Otra vi Vale Eh No, pierdo Bueno Segundo puesto no está mal Para lo mal que iba la partida Para lo mal que iba la partida segundo puesto no está nada mal No 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 No